¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente un abrazo a la distancia para ustedes de su amigo el pastor Esteban Quillono. Desde luego para platicar sobre el poder de la oración. La semana pasada dejamos la encomienda a ustedes para que pudieran reflexionar en una gran promesa que Dios nos da en Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Estudiaron ustedes el Salmo 32? ¿Localizaron cuáles fueron las condiciones para que se cumpla esta promesa? Efectivamente, en el contexto de la confesión de David, del pecado de David, Dios promete a David esta promesa, que también puede ser nuestra si cumplimos las mismas condiciones. Te haré entender el camino si confesares tus pecados. Al arrepentirte, se abre por la gracia de Dios un camino directo al trono de la gracia de Dios para que Dios pueda guiar tu camino. Esta noche vamos a dejar otra promesa más. Yo diría la más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3.16 Quiero que medites durante esta semana hasta que nos volvamos a ver en las condiciones de esta promesa y de esta gran, gran invitación a creer en Jesucristo. Esta noche vamos a platicar con una pareja de jóvenes enamorados que nos van a platicar cómo a través de la oración fueron guiados a conocerse, a encontrarse y a superar obstáculos académicos financieros para proseguir sus estudios. Es el Dios de lo imposible. Ese Dios que invocamos. Es tu Dios, es mi Dios. Por eso quédate con nosotros para glorificar juntos al Dios Todopoderoso. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Qué tal, queridos? Ustedes saben que reclamar las promesas de Dios sin haber satisfecho las condiciones rompe el esquema divino para que Dios pueda concederte las peticiones de tu corazón. Es como querer torcerle el brazo a Dios. Es como querer que Dios haga tu voluntad y no la voluntad de Él. Es importante descubrir las condiciones y cumplir con toda dedicación sus condiciones para que la promesa sea tuya y el Dios que todo lo ve cumple fielmente sus promesas. Esta noche vamos a platicar con Edna Ruiz y Mariana Villanueva. Ambos han confesado estar enamorados. Mucho. Muy enamorados. Son novios ahora, pero ya con esos planes, ¿verdad? Sí, un plan de seguir adelante, formalizar la relación y poder estar juntos para toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Cuéntenos algo de ustedes, en breve, para que nuestro querido auditorio los conozca un poco más. Bueno, yo soy Edni, como ya mencionamos. Yo estudié ingeniería, ingeniería en tecnologías, aquí en la Universidad de Montemorelos. Mi sueño siempre fue estar en Montemorelos. Mi papá es pastor, entonces desde chiquito me hablaba de Montemorelos, de estar aquí. Yo venía acá en los veranos. Entonces la universidad era la única universidad que existía para mí. Amén. Y cuando llegué, pues me gustó mucho, estudié, terminé ingeniería. Actualmente estoy haciendo una maestría en redes de seguridad. Y pues feliz de estar aquí en esos momentos. Amén. Mariana. Ok, bueno, como ya mencionó pastor, yo me llamo Mariana Villanueva Mendoza, yo tengo 24 años y yo soy de Salamanca, Guanajuato. Bueno, mi familia en sí no es adventista, únicamente mi mamá y un hermano que tengo aquí que está estudiando teología. Nosotros conocimos de la iglesia por medio de un programa de radio que se llamaba 15 minutos con Cristo y por medio de él fue que conocimos. Y ahora, pues gracias a Dios, estoy cumpliendo mi sueño de estudiar aquí enfermería, una carrera pues que a mí me llena y que también es una respuesta de Dios, que yo le preguntaba a Dios ¿qué debo estudiar? Y pues me trajo esto y también me ha ayudado a cumplir otros de mis sueños que es conocer a alguien que tenga el temor de Dios y estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, que no nos debemos unir en un yugo desigual. Entonces, gracias a Dios por la vida de Edwin y gracias a Dios por la Universidad de Montemorelos. Amén. Qué bueno, qué hermoso. Ustedes han aprendido a orar y ¿qué ha llegado a ser para ustedes la oración? ¿Qué concepto tienen ahora? Para mí la oración ha sido paz. Siempre ha sido una tranquilidad saber que hay alguien que te está escuchando. Tú oras, abres tu corazón sin preocuparte de que esa persona te va a juzgar. Si tú la criticas con un amigo o algo, a veces sientes el miedo de que te critique o se aleje y a veces pasa también. Pero con Dios tú tienes esa tranquilidad de saber que Él te escucha y Él, no importa lo que haya pasado en tu vida, Él te va a escuchar y te va a dar paz y te va a mostrar el camino correcto. Para mí eso es lo que ha sido la oración, pues de chiquito, básicamente. Mariana, ¿es parecido? Sí, muy similar. Para mí la oración es un refugio. Muchas veces buscamos a Dios en oración cuando nos hemos alejado, cuando tenemos un problema muy grande y Dios es tan misericordioso que aunque a veces cometemos el error no buscarlo todo el tiempo, en esos momentos nos escucha y es bueno con nosotros. Sin embargo, yo he aprendido a que es un medio de comunicación en la cual yo tengo una línea directa con alguien que sé que le importo y que sé que está ahí para mí. Amén, así es. Y bueno, Edny, tú conociste aquí a Mariana. A Mariana. Pero el encuentro, digamos, con ella no fue fortuito, no fue por mera casualidad. Cuéntanos, ¿cómo se desenvolvió a través de la oración ese encuentro y cómo supiste que era ella y no otra? Pues mire, yo siento que todo se origina en la familia y mamá era muy devota, es muy devota. Entonces, yo aproximadamente a la edad de 15 años en secundaria terminé mi primera relación y pues era un niño deprimido, triste y mamá me dijo que no pasaba nada, que estaba joven. Pero yo me di cuenta en ese momento que yo quería una familia, que mi propietario en la vida no era andar con relaciones, andar conociendo gente, era formar una pareja, formar una familia, tener una pareja, amarla y hacer que el núcleo familiar sea una luz para otras personas. Entonces dije, mis sueños, una familia. Le pregunté a mi mamá cómo conocí a mi papá, me dijo que oró, que oró mucho por mi papá. Entonces dije, bueno, ahí está el secreto en orar. Oré, oré por ella. Desde secundaria empecé a orar por mi pareja. Hubo situaciones con otras personas que casi hubo relaciones o no de pareja, pero no funcionó ninguno. Entonces, yo seguí orando. Oré por ocho años. Yo pedí a Dios que me mostrara la pareja aquí en Montemorelos. Pero uno tiene fe, cree que Dios le va a cumplir porque tiene fe uno. Pero en el trato del tiempo, uno tiene debilidades, tiene tropiezos en los que dice, tal vez Dios quiere esto, pero quiere que yo ponga de mi parte, quiere que yo sea el que yo haga esto para que él cumpla el resto. Y pues, todo fracasó. Así no funciona, para mí no funciona así. me di cuenta que todo lo que yo elegía, mis gustos, mis decisiones, se terminaban mal. Aunque parecían para bien, terminaban mal. Una y otra vez, muchos dolores, mucho sufrimiento. Hasta que un día fue muy fuerte el dolor. Ya no pude más. Ya me sentí que era puro error por siete años de errores y sentía que ya no podía. Y oré a Dios y le dije, Dios, yo no puedo. La pareja que tienes para mí, no sé quién sea, pero yo no la voy a elegir. No la puedo elegir. No sé elegir a mi pareja. Ocupo que tú me la muestres. Y no voy a buscar, voy a dejar de buscar. Solo quiero que tú me digas quién es la persona indicada. O lloré mucho ese día, pedí mucho esos días, esos meses. Y yo seguí estudiando en la universidad. Y el día que yo me gradué, un viernes que me gradué, conocí a Mariana. Ese día y Dios me cumplió que la conocí en la universidad. Pero, ¿cómo supiste que era ella? Durante todos los problemas que ha habido en mis relaciones antiguas o mis casi relaciones, yo aprendí lo que estaba mal. Aprendí errores y tuve lecciones de que no es lo correcto por una u otra cosa. Y cuando conocí a Mariana, yo me di cuenta que todos esos errores, todos esos aprendizajes que tuve, fueron para conocer a Mariana. Dios me mostró una persona que jamás habían visto en mi vida. Es decir, nunca conocí a una persona como ella. Tenía mi humor, mi forma de ser, esa expresividad que a mí me gusta. Y cada cosa que pasaba salía bien. Y desde el principio tuvimos una buena relación, también una buena relación con Dios. ella me enseñaba libros de elenaje de White, leía, me daba cuenta que lo que sentía, lo que iba dirigido, todo era porque Dios había puesto el camino, cada paso, para conocerla a ella. O sea, ella hacía eco de tus más lindos valores y sueños. Mucho. Y como cuando tú dices este tono está en Do, está en La, hay resonancia, entonces así tu corazón resonó. Exactamente. Con ella. Y es muy, muy importante porque los valores que tú cultivas son los valores que tú vas a ver en la otra persona y te van a hacer enamorar. Exacto. No van a ser otros valores, van a ser los que tú ya cultivaste. Así que por eso no podemos dar de lo que no tenemos o no podemos, no podremos recibir si no estamos dispuestos a darlo. Algo muy importante es que al saber que ella era la persona indicada, para mí no solo me hizo sentir que ella era la persona indicada, sino que no me entró duda de que Dios existía. Amén. De ninguna forma porque sabía que Dios lo había puesto para mí. Amén. Como un regalo de Dios. Exactamente. Amén. ese día yo supe y estuve seguro al 100% de que Dios existe y nada va a hacerme cambiar. Amén. Queridos amigos, ustedes pueden ver cómo Dios guía a aquellos que se dejan guiar, a aquellos que invitan a Dios sinceramente y con humildad a que les indique el camino por donde deben de andar y fija y fija sus ojos en nosotros conforme a sus promesas. Les invitamos que en estos momentos envíen sus pedidos de oración y agradecimientos por todas las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes a los medios que están pasando en pantalla a fin de que nosotros en el programa y fuera del programa podamos orar por sus peticiones. Hay un grupo de hermanas hermosas que se dedican a orar aparte de nosotros, ellas oran junto con nosotros por sus peticiones. La idea central es que te unas a nosotros para orar juntos conforme a las promesas que si nos ponemos de acuerdo el Señor oirá cuando lo hacemos de acuerdo a su voluntad. Así que únete a esa red poderosa de guerreros de la oración y guerreras de la oración para que juntos no permitamos que el enemigo avance en nuestras filas y que Dios nos proteja de todo mal conforme a sus promesas. Así que envía tus pedidos y agradecimientos al programa para que aquí oremos por ellos. Así que de esa manera ustedes llegaron a conocerte. Supongo que algo similar pasó en ti, Mariana. Claro. Bueno, cuando yo conozco a Edney la verdad yo tenía había tenido un novio hace tres años y pues yo estaba ahorita como que muy tranquila y yo decía yo me quiero concentrar en la escuela y no estoy buscando nada más y de hecho yo tenía tres años diciendo eso yo dije Dios yo no voy a buscar a nadie o sea si tú quieres que conozca a alguien pues estoy en Montemorelos de hecho una hermana me había dicho tienes que buscar allí a tu esposo porque allí vas a encontrar a personas de colores y de todos sabores adventistas de muchas carreras y dijo y si regresas aquí muchos muchachos no son de la iglesia y no vas a tener la oportunidad y yo dije pues sí hermana pero en realidad a mí lo que ahorita más me importa es pues terminar la carrera y todo y yo dijo sí pero también es bueno que pienses en esto y yo bueno pues está bien o sea y yo dije Dios o sea si tú quieres que encuentre la persona allí pues así va a ser mi sueño es ser misionera entonces dije yo quiero irme de misionera y si va a ser alguien que quiera acompañarme pues que sea esa persona ¿Ethny? ¿Quieres acompañarme? Sí Amén encantado ya está ya está entonces cuando lo conozco de hecho había visto algunos chicos que me habían cortejado que habían platicado conmigo y siempre había un pero como que el principal yo no quería nada por ese momento era como que no así está bien y siempre tenían algún pero muy buenos muchachos pero algo no encajaba cuando conocí a Edny ni siquiera me dio tiempo como de pensar en ay pero a lo mejor eso no fue como que dije ay señor me estoy sintiendo con sentimientos hacia él quiero saber si es tu voluntad mi mamá pues obviamente siempre se preocupa por mí entonces era como que hija pues ten cuidado no salgas con muchachos mejor quédate en la una y todo entonces la primera vez que él me invitó a salir a un cumpleaños de un amigo eran varias personas le dije pues mira si mi mamá me da permiso de salir voy a ir si no no dijo ay está bien y le digo mami ese muchacho me invitó a salir será que me das permiso dice ah sí hija está bien y yo un muchacho mami él es el que sí hija está bien no te preocupes y yo bueno yo le había hablado de él había platicado pero hasta ahí y como que a lo mejor ya sabía que tenía cierto interés y con más razón yo pensé que iba a decir como que no pero fuimos viendo como todo así como eso todo fue como en mantequilla así sin que nosotros forzáramos nada toda la gente estaba de acuerdo era como que ay qué bonito se ve confirmando lo que todo el mundo todo el corazón y Dios le estaba hablando ¿no? sí y o sea todo fluyó hay muchos detalles así como cada cosa iba encajando en su lugar pero sin embargo o sea yo creo que fue una oración súper contestada y van a seguir teniendo más oraciones más oraciones y Dios los va a ir desarrollando en esa intimidad con él y entre ustedes y a su tiempo harán su pacto que confirmará precisamente el Dios del pacto con ustedes claro es maravilloso como Dios nos guía inclusive aún obstáculos venciendo obstáculos financieros cuéntanos algo de eso Mariana bueno pues mi familia es una familia muy humilde nosotros tenemos un somos comerciantes entonces mis papás tienen negocios de raspado los dos entonces pues pensar en la universidad de Montemorelos era algo ilógico por así decirlo ante los humanos ¿no? entonces incluso yo le comentaba a familiares que yo quiero mucho y me decían no es que o sea estás mal ¿cómo es posible que tú pienses en eso? pero un amigo a mí me dijo tienes razón Mariana Montemorelos es una universidad muy cara y dijo y nada más pueden ir dos tipos de personas los que son ricos de dinero y los que son ricos en fe ¿tú de cuál eres? dijo yo creo que tú no eres rica de dinero y yo entonces me tocará ser rica en fe y pues pasó el tiempo yo colporté y yo todavía me atreví a ponerle una prueba a Dios en la que él me contestó de una manera muy palpable le dije señor si tú quieres que yo estudie en Montemorelos ya se viene mayo yo sabía que en mayo dan las becas dije tú vas a lograr que a mí me dan una beca y me van a llamar y me van a decir que tienen una beca para mí ¿a qué estudiante le pasa? yo creo que a poco tú le dijiste a Dios qué confianza con Dios le dije eso y al poco tiempo me llama mi hermano me llama un amigo y me dicen Mariana estamos buscando trabajo para ti y en tal lugar dijeron que tienen una beca para acá que te vengas pero tienes que venirte ya mañana y yo ok sin pensarlo dos veces solamente tenía dinero o para pagar mi ficha en otra universidad para el examen o quedarme aquí o viajar para acá y ni siquiera inscribirme a buscar un empleo y entonces dio un salto de fe dije señor tú eres o sea no hay forma de que no sea esta la respuesta me vine y Dios ahí me probó a mí cuando llegué el trabajo que yo tenía me dijeron no ya ese trabajo se ocupó hija pero tienes hasta el lunes por si quieres seguir buscando y mi mamá siempre me ha dicho cuando nos quitan algo es porque Dios te va a dar algo mejor después de un tiempo de estar buscando de unos días me dieron mi trabajo en cinco minutos que estaba ahí en la entrevista quiero mencionar su nombre es la señora Ana Tello ella es un ángel para mí desde que yo he llegado a esta universidad y ella me ha ayudado mucho pero sé que es un instrumento de Dios ella me ha guiado yo tuve una beca preindustrial tuve que trabajar un año después estudié mis dos primeros años de enfermería y cuando se estaba acabando dije señor el que empezó la buena obra la va a terminar estoy a la mitad de la carrera ¿cómo voy a pagar lo demás? voy a colportar bueno voy a trabajar muy fuerte pero tú dime cómo y Dios nuevamente utilizó a la señora Anita y me dijo hija mira por aquí es el camino y gracias a Dios estoy empezando mi cuarto año de enfermería son cuatro años entonces ya estoy en lo último no sé cómo Dios va a seguir haciéndole pero yo ni siquiera o sea obviamente si nos da cierta intriga el futuro pero yo quiero invitar a los jóvenes o sea yo creo que aquí me están viendo más de alguno que quiere estudiar aquí en la universidad y siente que no van a poder pagarlo porque es muy caro no se preocupen si ustedes no tienen para otra universidad Dios es el que lo va a hacer si a Dios le alcanza para pagar a otra universidad también le alcanza para aquí y no nada más ese sueño de estudiar sino de encontrar a alguien con quien puedan compartir esas victorias esos sueños y pues para mí eso es la oración para mí eso ha sido mi experiencia con Cristo caminando y sintiendo su mano desde el momento en el que pise la universidad amén gracias por tu testimonio queridos amigos ustedes lo han visto lo han oído como es que Dios guía a sus hijos cuando con humildad nos dejamos guiar por su espíritu no nos va a dejar ni desamparar mientras escuchamos a Antonino y Avi que nos toquen un especial queremos invitarles para que ustedes puedan enviarnos sus pedidos de oración y sus agradecimientos al programa así que mientras escuchamos a Antonino y Avi Infante para que podamos tener la oportunidad de enviar al programa sus pedidos de oración y agradecimientos escuchemos que estás junto a mí Puedo orar donde quiera que esté Dios de Abraham, de Israel Cristo, ayúdame a creer Toca mi corazón, prendido a tus pies Cristo, hoy aumenta mi fe Escucha mi oración, no me dejes caer Sé, tú estás junto a mí Dios te abra, Israel Cristo, ayúdame a creer Toca mi corazón, prendido a tus pies Cristo, hoy aumenta mi fe Escucha mi oración, no me dejes caer Queridos Les pido que por favor oremos por Patricia Gutiérrez Ella está hospitalizada, muy delicada de salud Queremos unirnos en oración por Patricia También orar por Consuelo, por Rosita Ancona Novelo Por la familia Ancona Novelo Ustedes recuerdan que hemos dicho que su mamita Descansen el Señor el domingo Fueron los servicios fúnebres allá en Champotón, Campeche Y enviamos nuestros más profundos pésames a la familia También oremos por la campaña del Pastor Bullón Que será de junio 2 al 9 Y sigamos orando por la familia Brígido También les pido que oremos Por las siguientes peticiones Que nos han llegado al programa Araceli López Pide oración por el Señor Ricardo Por el negocio de mi padre Por mi relación de noviazgo Dice que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros Muy bien Patricia Rocher Les pido de favor que incluyan en su lista de oración Al Señor Ariosto Azuara Meraz Porque está perdiendo la visión Vamos a estar orando Leonor Rodríguez Pido sus oraciones por Gloria Alonso Este mes será operada por problemas de tumor canceroso Vamos a estar orando hermanos Hay muchísimos pedidos de oración Alrededor de los problemas de salud Gaby Por mi hijo que no se aleje de Dios Por mi hija, nietos, hijos, yernos Para que acepten a Dios Por su salud y por trabajo para ellos Por la salud de mi mamá Por la salud de Julio Y su hermano gemelo A Julio le retiraron los tubos de respiración Pero aún sigue delicado por el COVID Y estoy agradecida grandemente con Dios Por mantenerme con salud Gracias a Dios, Gaby Que Dios te tenga en sus brazos Y también a toda tu familia Isabel Fernández Tengo un agradecimiento por sus oraciones Porque hoy Salvador salió del hospital Después de dos meses de estar internado Amén, gloria a Dios El Señor sea glorificado Lidia Jiménez pide oración por su hijo Miguel Domínguez Jiménez Que tiene leucemia Ambos son de Veracruz Hemos estado orando por varios casos de leucemia Y seguiremos orando Rosa María, buenas noches Gracias a Dios que mi hijo está por entrar a la marina Hubo, aunque ha habido dificultades con sus documentos Agradece a Dios Gloria a Dios Arcelia Reyes Saludos, que el Señor les bendiga Pide oración por mi amiga Leti Gómez Que está aceptando el Evangelio Pero está con un cáncer Que ya le invadió su cuerpo Vamos a estar orando Arcelia Por esta petición A favor de Leti Gómez Mari Loera Oración por los estudios bíblicos que estoy dando Ángeles, Ignacio, Mari, Efren, Josué y Rosita Vamos a orar Mari Por esta petición Que Dios te dé la gracia Para poder enseñar La palabra de Dios a los demás Y vamos a orar Porque Dios fortalezca Todos sus mensajeros Alrededor del mundo Saúl Landa Quisiera agradecer a Dios Por su gran misericordia Y pido oración por ustedes Y su familia A favor de orar por mi esposa Priscila Pérez Está enferma Desde Jalapa, Veracruz Vamos a estar orando Por Priscila, Saúl Magda Aguirre Por favor, orar por un familiar A las nueve Dentro de media hora Se le practicará una cirugía En estos momentos Vamos a estar orando Por Magda Aguirre De una vez Porque Ella necesita De nuestras oraciones Soledad Mendoza Pido oración Que Dios siga ayudando A mis hijos Mariana Y Jesús Villanueva Para que terminen sus estudios Solo les falta un año Adiós, gracias Un saludo para ti Soledad Y ya has visto Como tu hija Da testimonio De la enseñanza Cristiana Que le has dado Así que felicidades Mantente firme En tu fe No languidezca Sino muy al contrario Vamos a estar orando Por estas peticiones Que tú has puesto En este programa Vamos a hacer dos oraciones Voy a pedirle por favor Enrique Ores Voy a pedirle a todos Que por favor Inclinen su rostro Donde quiera que esté Vamos a orar Señor Esta noche queremos Agradecerte Primeramente porque Siempre estás ahí Para nosotros Porque a pesar de Cada situación difícil Que pasamos A pesar de Cada necesidad Cada dolor Tú nunca nos abandonas Señor Amén Tú sabes Las peticiones De nuestros corazones Las peticiones Que fueron expresadas En estos momentos Señor Cada uno Conoces cada corazón Conoces cada situación Nunca nos abandonas Señor Amén Te pedimos que nos des La sanidad A los que lo requieren La tranquilidad A los que lo necesitan Señor La resignación Y la paz En todos nuestros corazones Señor Amén Para entender Que es tu plan Señor Entender que Todo lo que pasa Es porque tú lo permites Porque tienes un fin mayor Señor Amén Por favor Señor Siguenos apoyando Protege a nuestras familias Protege a nuestros seres queridos Señor Ayúdanos en todas las lecciones Que tomemos Señor Y por favor No permitas que nos alejemos de ti Amén Gracias por tus bendiciones Y tus cuidados Te lo pido todo En nombre de Jesús Amén Amén Querido Padre Alabamos tu nombre Bendecimos tu maravilloso nombre Porque eres Grande Misericordioso Y piadoso Tardo para alegrarte Bendecimos tu nombre Señor Porque enviaste a tu hijo Amado Y queremos rogarte Que nuestras vidas Estén Bajo tu amparo Y fortaleza Porque tú eres nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Ponemos todas las peticiones Y agradecimiento En tus manos Para que tu santo espíritu Pueda derramarse En abundancia Sobre todos Aquellos que te invocan Con corazones Sinceros Y humildes Te pido por todos los hogares Que aquí Están Conectados Con nosotros Para escuchar tu palabra Para tener fe en ti Para disponernos A obedecerte Con alegría Pedimos tu bendición Para cada una De las parejas Que están En el proceso De enamoramiento Y que van a formar Hogares Hogares cristianos Que glorifiquen Tu nombre Rogamos por todos Aquellos que llevan Tu palabra Y enseñan Tu palabra Dales Abundante Sabiduría Para saber Y gracia Para saber Que hacer Y poder así Impactar A los corazones Y salvar Ayudar a salvar A las personas Del mundo Que perecerá Pedimos tu bendición Señor Para todos El mundo Ilumina Con más oraciones A este planeta Para que la luz Del evangelio Pueda inundar Todo rincón Del mundo Gracias Por escucharnos En el nombre Precioso De Jesús Nos encomendamos A tu cuidado amoroso Amén Amén Gracias Querido Ernie y Mariana Gracias Por estar Compartiendo Sus testimonios Delante De nuestro Querido Público Gracias Un gusto Muchísimas Por invitarnos Y a ustedes Queridos amigos No se olviden La promesa Que tenemos Por delante Durante esta semana Hasta que nos volvamos A encontrar Otra vez más Es la promesa Grande La promesa grande La promesa grande De Jesucristo Si el que creyere Será salvo Y tendrá vida eterna San Juan 3 16 No se olviden De esa promesa Escudriñenla A la luz De San Juan Capítulo 3 Y recuerden Por nada Estén angustiados Por nada Mas sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego Con acciones De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Amén